Ok, señores, ya esto está requete documentado, pero para los que no saben, yo llevo aproximadamente, llevo inclusive más de un año desde que compré mi primera casa, estoy bien pompeado, un proceso complicado y en realidad un proceso complicado, pero no hubiese sido posible de no ser por Money House. Cuando yo fui por primera vez a preguntar sobre cómo es el proceso y qué necesitaba para hacer este sueño en realidad, el corrido de Money House me llevaron de la mano y me ayudaron a poder comprar mi casa. Mucha gente, incluyéndome, pensarán que no cualifican, pero mi recomendación es que llamen, llama ahora al 787-725-8000 para que te orienten y cualifiques. Bien importante, el motivo de yo tener este papel en la mano es para recordarme que hay unos incentivos de hasta 60 mil dólares de los programas HBA, unos fondos para ayudarte a comprar tu casa. Comunícate ahora con Money House, repito el número 787-725-8000. Llámalo y podrás hacer tu sueño realidad. Gracias a Money House. Paul, ¿cómo estás? Estamos bien. Kofir, ¿cómo estás? Todo bien. Sí. Ok. Demás está decir que el trabajo de hacer contenido es un trabajo complicado porque uno tiene que estar inventándose temas, evaluando como que qué se debería cubrir, qué deberíamos hacer. Yo siento que yo le doy a Paul muchas ideas y él como que hace lo que le sale a los cojones y me dice, mira, fui al casino ayer y gané 5000, pero qué puede hacer con eso. Y uno va a hacer programas porque Paul es simpático y Paul en realidad es efectivo en los programas. Pero Paul, dime si es verdad o no que hace como dos meses yo te dije que ahora lo digo y me doy cuenta por qué es que no se hizo. Paul, hace como un mes, dos meses yo te dije que le pidieras al equipo de trabajo que se grabaran haciendo qué. O grabaron el sonido de qué. Tirándose de pelo era, meando. ¿Cómo? Meando. Ok. ¿Qué pasó con eso? Se quedó en el aire. ¿Hiciste la gestión de...? No, pero es que cuando pasó eso, cuando yo vine para acá como que todo el mundo, pero meando y para qué tú quieres estar grabando o meando y yo como que, no pues dale, pues está bien. Pero el audio, tú diste el audio o el video. Alcofil, no me molesta nada. Él te dijo a ti, mira, te puedes grabar meando. Sí, dijo primero lo del audio, primero y qué sé, y después me ando y fue como raro, pero lo dijo como que era, cabrón, para el momento. O sea, como que eran esos para hoy. Como que, cabrón, what the fuck. Ok. ¿Quién está ahí, comba? ¿Quién está ahí? ¿Puedes llamarla a comba? Yo me acabo de enterar de esto. Ok, Sengo. ¿Tú te acabas de enterar de eso? Yo me enteré ahora. ¿Tú tuvieras grabado meando, Carlito? Claro. O sea, el audio. Claro, el audio, pero pues yo me acabo de enterar tú contando eso ahora mismo. Ok, Sengo, en algún momento a ti, Paul, se comunicó contigo para grabarte meando. El audio del chorro tuyo impactando a él. No, él quería el video completo, el huevo mío completo. No, habla claro, en verdad. Sí, él me lo dijo, pero como siempre. No, yo nunca, yo no dije que no, pero lo que pasa fue que este, a mí me lo dijo como siempre, 10 minutos antes del podcast. Y no tenía que ir antes de mear. Qué carajo. Chequéate esto, papá. Cabrón, para, para. Eso es un vaso de agua. Ese fue el mío, cabrón. Dale, dale play. Dale play, dale play. Vamos a escuchar esto. Este es el meao de Paul. Cabrón, no. Para, 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 para. Ese fue el tú meao. Cabrón, me estoy meando, grabo ahora. Cabrón, vete y mea. Anche que el teléfono se escucha más heavy. Cabrón. Venga. Porque yo lo que quería, espérate, quédate aquí. Yo lo que quería era, a ver, tratar de evaluar. Miren el clase de contenido que ustedes, suscriptores a este maravilloso canal. Ahora, mira cómo produce, así él produce. Men, men. Tú tienes ganas de mear, tú tienes ganas de mear. Mea, le doy a ganas de mear. Mea y grábate. Dale, dale. Lo que yo quería, así es que te tienes que producir aquí. Tirar todo al medio que no hizo su trabajo. Yo lo que quiero evaluar, miren, señores, si ustedes no están suscritos a este canal, ahora es el momento de suscribirse. ¿Verdad, Carlitos? Dile ahí que se suscribe. Ahora mismo. Suscríbanse a la campanita. No se escucha. Ay, puñeta. Suscríbanse y denle a la campanita. Suscríbanse. Porque en ningún programa, ni de Puerto Rico, ni de ninguna parte del mundo, tú vas a escuchar. ¿Cuál tú crees que es el fin de yo escuchar el meado de cada persona, Cofield? No, no sé. Evaluar el... No sé. Evaluar quién tiene... ¿Quién tiene el roto del bicho? Más grande. Más grande. Yo creo... Mira, mira, mira. Aquí Comba está choviándose una botella de agua. Vamos a mear ahora. Pero ahora mismo está ganando Paul. Paul. Eso suena... Yo no creo que eso es meado. Yo creo que eso es tú con un vaso tirando. No, no. Eso fue meado. ¿Puedes ponerlo de nuevo, por favor? Mira, esto fue lo que te voy a decir. No me interesa saber la fecha. Fue tempranita en la mañana. ¿De qué fecha? Para saber cuándo tratamos de producir esto. Mayo 23. Ok, en mayo 23. Y dice, yo acabo de ir a la office. Y yo, Paul, necesitamos algo. Y él, él me dice yo, Paul, ¿se te ha ocurrido algo para mí? Y me dice, estaba hablando mierda con Jeremia. Ah, déjame ver qué se me ocurre. Y hace así en un papel. Como que, ahora me va a salir la idea. Papi, vamos a bregar con lo de... Si no hay nada. Vamos a bregar con lo de Lorín. Mira, pero... ¿Quién? Ok, tú tienes el roto del bicho tuyo, es como un chavito. No, cabrón. Es como esto. Como la puntita de... Yo pienso que yo soy... Sí. Pero la mía, el roto de mi bicho, es como un... Es vertical. Y uno lo puede apretar. Es como lo... Tú sabes que las abuelitas guardaban su menudo en una cosa de goma, que era como así, lo apretaban y se abría. ¿Sabes lo que te digo? Que era como una cosa así, tú lo apretabas y hacías así. Pues mi bicho es como así. Pero yo no hago ese alboroto de chorro que qué. Porque tú eres... Es que tú también eres grande, tú mides seis cuánto. Seis tres. A lo que llegué semejado de arriba. Sí, cabrón. Ah, también. Es más a distancia. La verdad, sí, sí. Cabrón, y tú sabes qué, a mí no me gusta, tampoco me dan así que se cuse el que se escuche todo el chorro. A ti te gusta, o sea, cabrón, cuando yo veo que lo dijiste, cabrón. Ajá. Yo cuando veo... Yo siempre trato de mear como que en... O sea, no afuera. Ok. Aquí tenemos... Ok. Un diagrama. Producción. Ajá. Esto es un diagrama en donde vamos a evaluar... Schofield, checate la pantalla. En cuáles son las coordenadas de tu orín. Aquí tenemos, para los que están escuchando, un retrato de un inodoro y estamos viendo un diagrama en donde tú puedes determinar... Por ejemplo, a mí me gusta mear exactamente en el C5. Yo meo en el C5. ¿Sabes? Por aquí. ¿Por qué? Aquí. Y trato de darle ahí y siento que ahí salpica menos. Siento que ahí suena con cojones el agua. ¿Dónde tú meas? ¿Dónde caes tú? Es que este baño se ve, pero los públicos ya a veces meo que no se escucha en el... ¿En donde no hay agua? En C... C... Que eso sería como la H algo, no sé, en los baños otros, pero en este... Yo me daría yo creo como la E casi por más o menos. Señáralo, señáralo más o menos con la M... Párate ahí y dime para yo decirle a la gente... O sea, lo que dije primero... Ajá. Hay baños que el agua, nada más está como por aquí. Ok. Y yo me llevo para acá para que no pueda... Ok, H5. Tú meas H5. Pero en uno normal yo creo que yo le tiro como por aquí. Y o H5 o F5 son el área preferida de Schofield. Ahora, ajá. Yo estoy entre el E, E6 y 7 por ahí. Yo siempre trato de... No en el centro, es un poquito para el lado, para que haga un verdadero cricá. Yo no sé, porque a mí no me gusta mear en el boquete ese, cabrón. Es que en el boquete salpica bien, cabrón. Yo siento que hace un ruido bien y una puta. Yo estoy igual que Schofield, literal, esas mismas coordenadas, casi siempre es eso. Sí, yo no sé si las mujeres tienen la capacidad de mear con presión o mear sin presión. ¿Tú le metes presión o no le metes presión? Hacho, sí, yo le meto presión. Yo literal... El video, el audio que escuchamos, ¿es tú meando con presión? No, Hacho, porque ese fue recién levantado, papi. Y ese que te levanta y sale solo. Ok, tenemos un audio. Ok, señoras y señores, a continuación vamos a estarle escuchando. Quiero que tengas prevenido el tuyo para comparar el meado de Córdoba. Pero pregúntale dónde mea primero para ver si... Ah, dónde tú meas. En este diagrama, ¿dónde tú meas, mi querido Comba? Aquí te lo voy a grabar. ¿Tú viste al gato que hay ahí? Ah, hay un gato en la foto, cabrón. Ah, guau, hay un gato. A veces yo me imagino las coordenadas del gato. Es que depende, si está el gato voy a intentar mearle la cara al gato. ¿Dónde tú meas, Comba? Pues usualmente para el medio o un poquito más para arriba. E5, E5. Tú meas por aquí. E5 o por la C5, por ahí, más o menos por ahí. Ah, yo me voy a la C5. Si hay una pastillita de esas de olor, yo me doy la pastillita. ¿Tú me das la pastillita, cabrón? Tú eres más cafre, cabrón. Para practicar, cabrón, en la puntería. Ok, puedes poner nuevamente tu audio y justo después vamos a escuchar el de... Vamos a escuchar aquí el de Paul. Esto es Paul Meando. Paul Meando. Paul Meando. Cabrón, que no se escucha hasta de bajado. Y mira la cara de orgullo de él. Mira la cara de orgullo. Ese es Paul y el amigo del casino. Meando a la vez. Ok, vamos a escuchar el meado de Comba. Cabrón, cabrón, que una manguera de bombero. Escucha, escucha, escucha. Cabrón, no. Esa botella dio fuerte, cabrón. Cabrón, vete. Cabrón. Diablo malista. Cabrón. No puede ser. Cabrón. Que lo haya meado en todo el día, cabrón. Ok, ¿cuán grande es la perforación? Ya no queremos escucharlo. Este vaso, cabrón. ¿Cuán grande es el roto del bicho tuyo? Qué jablo. ¿Qué, qué? Como esta tapita. No sé, cabrón. Normal. No, no, no. ¿Alguien me ha grabado? El endograba, sí. El endograba. Es que me he casi ahora. Ah, que me he casi ahora. Guau, pues. Yo pienso que es normal. Ganó Comba. Cabrón. Por mucho. A ver, aquí está la cosa del bicho de compro. Ajá. Ese es él. Así me hago, cabrón. El roto del bicho, cabrón. Cabrón. Yo pienso que dependiendo del inodoro, de que hace eco o algo así. Ok, voy a buscar. Venga, ahora déjame, déjame. Parecía que salió así todo cuando... Lo pongo todo bien. Lo primero que pasa es que está el chorrito finito. Y hay veces que sale como un poquito más... Cuando tú le metes el dedo al agua que riega. Ajá. Parece así al principio. Como que salía ahí de aguantándote toda la noche, cabrón. Coño, dile a Sengo que se grabe. Que yo estoy seguro que Sengo te puede ganar. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Nuevos desarrollos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso puede que esté en el audio de Lendo. Que se beba una botella de agua. Que se beba una botella de agua. ¿Qué está pasando? Yo traté de mear, pero no tengo nada porque me... ¿Y eso está grabado? ¿Grabaste algo? No, pues si no hice así no hay nada para grabar. No podía, no podía. ¿Por qué? Consíguete a... ¿Por qué le estaba tratando de escuchar por debajo de la puerta? El que le iba a ir y de momento tocó y dijo que tú diste. Ah, espérate que estoy tratando de empujar meado. Ajá, traté, pero qué fiasco. Convencerte a Sengo, convencerte a Sengo que yo... Es que se fue. ¿A mear? No, se fue. ¡Woohoo! ¿Pero qué clase de empresa es? Ah, yo creo que fueron a buscar el carro. ¿Qué mierda? Yo... Déjame ver si yo puedo mear. ¿Ustedes pueden hablar mierda aquí? We can hold it down. We can hold it down. Ok, pero by the way, ¿en qué... ¿En dónde caes tú? Es que en verdad, como C5 fue lo primero que pensé. Tú lo dijiste, pero a veces estoy entre C5 y C7. Y es por lo mismo, porque en esa esquinita es como más limpiecito todo. Siento que no se escucha el chorro tanto, ¿me entiendes? Como que yo juego con que no se escuche, que sea lo más silencioso posible. ¿En serio nosotros? ¿Cómo estamos hablando de meados, cabrón? Técnicas de mear con Gallimbo Studios. ¿Cómo estamos haciendo un podcast, cabrón? ¿De dónde meamos en las coordenadas? Escuchando el meado, cabrón. Para mí, cuando él me lo dijo por primera vez, yo me quedé como que ok, cool. Y después yo estaba en casa y yo... Cabrón, vamos a hacer un contenido de escuchar 12 meados de hombres aquí, cabrón. Cabrón, es que no lo habían dicho hace como seis meses atrás, cabrón. ¿Por qué esto se tardó tanto? Porque el chente se acordó hoy, como tirando la porca y el otro duro. Hay un micrófono ahí. ¡Grabé! ¡Grabé! ¿Hay algo, hay algo? ¿Hay algo? Pero eso fue bien rápido. Sí, no me lavé la mano. Ok, quiero decir que en verdad esto fue... Yo siento que el meado de Comba y el meado de... Porque dan gusto escuchar esos meados. Eso de verdad da gusto. Son unos meados de... Tomé mucha agua. Mi meado es un meado de... Por el contenido. No va a sonar poderoso. Ok. Pero esto es mi sacrificio. Como todo, yo siempre pierdo en todo. Yo voy a perder aquí. Pero quiero que escuchen detenidamente el meado. ¿Dónde measte? En el... Ah, había... Lo que pasa es que el baño de aquí tiene más agua. Pero me es aproximadamente en G4. G4. G4, cerquita. Ok, chequense. G4, cerquita. ¿Quién gana entre Comba? El gato estaba mirando a 30 así. Sí, cabrón, decepcionado. Esa es la mierda de bicho que él tiene. ¿Quién gana entre Paul Campanero y... Pero que es el medio más duro. El chorro más duro. Que en verdad lo que muestra es un roto más grueso. Tú, cabrón, tú lo que tienes es un tubo de PVC por bicho. Yo he botado piedras. Probablemente es por eso, cabrón. ¿Y tú estabas sentado? ¿Qué? ¿Tú estabas sentado? Cuando me es ahora sí. No, no, parado. ¿Y tú? No, estaba parado. Porque siento que ahora... Yo pienso que pudiese haber hecho un alboroto más cabrón. Meao. Cabrón, una producción de ocho meses. Un documental de las meaderas de Gallipo. Una producción de ocho meses para escuchar tres meados. Documental. Un disco, un disco viene con el sur. Pero que, claro. Yo lo grabé. Sí, pero cabrón, la producción no es que tú lo grabes. Es que se trata de hacer un contenido grupal. Y no, siento que no cabildeaste lo suficientemente agresivo. Mira qué simpático este contenido. Tres personas mearon, se grabaron. Una saludable conversación de meao. Un contenido ya. ¿Tú crees que esto ha pasado en la historia de los Poscas? No, esta es la primera vez que se... La primera vez ever que han hablado de contenido. De que ponen audio de meao de su corillo. Yo pienso que sí, cabrón. Sí, cabrón. ¿Vale a otros Poscas? Dale. ¡Wow! ¿Ves cómo Comba fue el que ganó aquí? Ahora Comba quiere hacer... Comba quiere hacer un cinturón de boceo. Quiere el más meón de todos los Poscateros. Me pico el bicho yo, cabrón. Si a Comba no le escribará a alguien. Ese me gusta yo, ese nada más cabrón. Una tipa va a escribir, cabrón. Comba, ¿qué tú crees que pase? No es el meao, es la manguera. Muy bien. Mira, quiero hablar... Quiero hablar de... Ah, tengo dos temas. Tengo dos temas bastante de pop. Guayna, a quien queremos mucho, ha estado en este podcast anteriormente, hizo un podcast, está en Puerto Rico. Me ando. Y no, no me ando. Y estuvo con Molu. Y grabó un contenido con Natalia Rivera. Y no sé qué más hizo. Y me mordí. Y ya... ¿Con quién más grabó? ¿Con quién? Por favor, hablen. ¿Grabó con Cris du Cecil? Guayna, con Cris du Cecil. Me cago en Cris du Cecil mil veces. Pues de momento... Hay que escuchar el meao de Cris du Cecil. Cris du Cecil. ¿En verdad estuvo con Cris du Cecil? Cris du Cecil te amamos. Ok. Pues de momento yo dije, wow, Guayna, no estuvo conmigo. Y pienso que la relación de Guayna y mía se jodió en Cochela. Y... Porque Guayna... Yo me encontré a Guayna en Cochela. Y estaba yo muy loco. Y no estaba comprendiendo. Ni las palabras que entraban. Ni las... Estaba de verdad... Grave. Y creo que... Quizás pensó que yo fui un huele de bicho. No, cabrón. Nosotros estuvimos allí. Pero tú estuviste en mi conversación con él. Ah, bueno. Es que yo me fui después. ¿Te acuerdas? Que ahí fue que Ali tú me llamaron. Que ahí yo no estaba. Ajá. Y como ustedes me llamaron, pues pues... No sé qué pasó ahí. Bueno, tú... Tú estabas, cabrón. Pero al principio yo lo vi a él súper cool. Cabrón, en una... Daniel... Yo me encuentro a Daniel Travieso. En Peak Demencia. ¡Wow! Y Daniel Travieso me presenta, cabrón. Al... Al... Un cocorote de Facebook, cabrón. Ah, nosotros hablamos de eso. Se me olvidó el nombre ahora. Cabrón. Y... 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 Yo no podía ejecutar palabras, cabrón. Yo estaba muy... Incluso yo creo que él venía hasta... Él está bien. Daniel Travieso te dijo como... Ah, que puedes encuadrarlo a algo porque... O Guayna mismo fue. Cabrón, yo... Porque él venía para acá para algo de los... Cabrón, yo pude haber cerrado un negocio. Yo pude haber cerrado ahí un negocio, cabrón, con Facebook. Y yo no pude, cabrón. De la... De lo estúpido que yo estaba. So... Guayna. Daniel Travieso. Perdón. No hablen conmigo si yo estoy en Coachella. ¿Quién les manda a hablar conmigo? Anyway. Saluda ya a John Zeta también. Con John Zeta. Con John Zeta. Con John Zeta tú hubiera entendido. John Zeta. Mira, ya está muy loco. No le hablen a él. No, John Zeta. Pero es Coachella, que Coachella se hace más aceptable, ¿me entiendes? No es como que están en un ballroom ahí hablando de negocios. Tú sabes lo que pasó con... En el caso de Daniel Travieso y el ejecutivo, un alto ejecutivo de Facebook. No me acuerdo bien el contexto de la conversación, pero era algo como el mercado latino. Como que mira, este... Se trató de tener una conversación de negocios. Ya. Ahí. Y en verdad, yo en mí lo que era, quería no estar en esa conversación. Porque yo sabía que yo estaba todo loco. Pero mi manera de ejecutar mi salida de esa conversación, pareció que yo estaba pinchándoles. En la conversación. Ah, duro, duro, duro. Ah, tremendo. Cabrón, pero es porque yo no podía hablar. Con Carlimofongo eso fue otra cosa, cabrón. Pero Carlimofongo lo he visto y estuvo aquí. Yo soy loco con esa gente. Pero Carlimofongo me vio y dijo, este tipo, estás un estúpido. Pero con Guayna. Ahora viene Guayna para acá, para PR. Y no estuvo conmigo. Con la pena, con la pena. Y como Guayna no estuvo, tenemos que resolver con la competencia del chorro más grueso de Meao. Mira acá a lo que hemos llegado. Este podcast. Guayna, si ahora viene, tienes que Meal. No, pero es que también yo estoy teniendo esta conversación de Guayna. Guayna está quitado, le está yendo súper bien. Habló de que quiere tener familia. En verdad le está yendo súper bien. Saca un tema, saca un tema. Saca un tema que está cabrón. Quiero enseñar un video que está viral de John Zeta. Un solo de ahí a John Zeta. Yo pienso que John Zeta viene por ahí con otro tema como de Bella que ando con vieja. Porque le está. No sé si esto se fue viral orgánicamente y ya. O es que par de gente clave han posteado este clip viejo de él en una entrevista con Silvio Hernández. Música maestro. Doñitas como yo a preguntar, ¿verdad? Yo escuché esta letra, esta canción, esta letra un poquito, ¿te pasa? Sí, yo tengo una letra que dice, me la tiro, Doña, con ella se aprende. Y gracias a eso me empeoré a Doñitas que es tan buena. Doñitas como yo. La cara, esa vida tiene dos momentos cabrones. No es ni lo que habla, cabrón. Es el principio y el final. Es esto y la reacción de ella, cabrón. Mira la cara, cabrón. Esta cara. Cuando ella dice Doñita, ya él sabe por dónde ella viene, cabrón. Esta cara. Doñitas como yo a preguntar, ¿verdad? Yo escuché esta letra. Esta canción, esta letra un poquito. En verdad, cabrón, Instagram es una mierda. ¿Por qué yo no puedo darle para atrás, rascabichos? Ahora se puede con el teléfono, pero en algunos. No sé ni por qué me sale a veces y a veces no. Anyway, John Zeta, te queremos mucho. Mira, si Vierlander comentó, John, ¿qué momento? Un abrazo grande, amiguito. Ah, amiguito. Yo creo que... Doñitas como yo. Guau, ella lo puso completo. Esa es la cara. Doñitas como yo. By the way, ¿vieron esto? De que Bad Bunny y Kendall, cabrón, esta camisa de Bad Bunny, que estoy seguro que cuesta tres pesos. Míralo bien que le queda a este mamá. Pero Bad Bunny, Bad Bunny se está haciendo un tatuaje semanal. No soy yo que estoy... ¿Verdad que se ve bien tatuado? Cada vez que se ve, tiene algo nuevo, cabrón. Ajá, cabrón. ¿Qué tú crees de esa camisa, Cofield? Normal. Si yo me pongo esa camisa, ¿cómo me vería? Los pegas, los del pecho. Se te van a ver, cabrón, cabrón. Y ahí fue, pelo power. Claro, me da risa esa camisa que cuesta tres pesos. ¿No cuesta tres pesos? Cabrón, Bad Bunny se puede poner tres pesos y la gente no va a pensar que puede ser. Pero no creo. Seis pesos. No, macho, lo más probable es, cabrón, cien. Va a costar un montón y uno dice, ala, ¿en serio tú pagaste eso por eso? Viste, pero o soy yo o Bad Bunny también está echando. Está como más tosco, ¿verdad? Sí. 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 Y la de Kendall, la camisa de Kendall. ¿Cuánto cuesta la de Kendall? Parece de Charler Russe. Parece de Charler Russe. En verdad, cabrón. Después de cinco la compraron juntos la camisa de Bad Bunny de ella. Se ve súper bien ella también, en verdad. Carlitos, ¿qué tú piensas de Kendall aquí en esta foto? Se ve súper precioso. Y al lado de su maravilloso novio, se ve precioso. Yo pienso que los dos tenían frío. Mira, ahora un par carajo. Ahí está. Los quiero. Hasta la próxima. ¡Adiós, cariño!